¡Oh, oh! ¡Solo un poco más! ¡Ya casi llegamos a casa! Tras un largo día en el frío, los perros valerosamente jalaron el trineo y llevaron a todos de vuelta al pueblo. ¡Hola, Daniel! Estoy tan feliz de verte. Leer historias es una gran manera de relajarse. ¿Sabes que tengo un libro de cada niño del mundo? Veamos que nos dice tu gran libro sobre ti. Durante el año, mis duendes escriben cada pequeño detalle que Santa necesita saber sobre ti. Eres la persona más valiente del mundo. Daniel, Santa está muy orgullosa de ti. No te rindas y te enviamos todo nuestro amor. Siempre es maravilloso verte. Hoy pensaré en ti. ¡Adiós! 지금 y nos vemos. Ya, Chau. Ya, Chau. Ya, Chau. Gracias por ver el video.